Hola como están. Hoy les traigo una guía de cómo y dónde conseguir monedas en el PVZ2 chino. Como sabrán, las monedas, es el recurso más común del PVZ2 teniendo ésta un valor, sin embargo su valor es limitado, siendo el diamante que lo supera. Las monedas nos sirven para comprar y mejorar plantas y objetos, digo también objetos porque no solo sirven para mejorar a las plantas sino también para hacer colgantes, disfraces, fusionar piezas y otros. Pero esto se cubrirá a fondo en otro video. Bueno comenzamos. La primera y más básica es jugando a los niveles. Cuando juegas en un nivel cualquiera, al derrotar zombies tienen una probabilidad de dejar monedas de plata y oro. Al terminar un nivel, si tienes cortadora de césped sin usar, éstas se convierten en monedas de oro. También te dan monedas extras por terminar el nivel. Exploración de plantas. Aquí puedes enviar tus plantas a explorar y esperar un tiempo para poder recibir monedas y otros objetos. Tronco de viaje. Aquí puedes recibir monedas extras solo por hacer tareas diarias. Desafío de yetis. En esta modalidad ganas bolsas de monedas por cada yeti derrotado. Esto se reinicia una vez al día. Les recomiendo hacer esto diario porque puedes conseguir disfraces para tus plantas. Evento de desafío de plantas. De vez en cuando aparece un evento en donde puedes conseguir objetos de tiempo ilumitado por cada nivel que juegues, éstos los puedes cajear por monedas u otros objetos. Búsqueda de penny. Al completar estos niveles, por cada dificultad, te darán una cierta cantidad de monedas. Ruleta de videos. Esta es una ruleta en donde puedes ganar recompensas, uno de los premios son monedas extras. Para obtener un giro tienes que ver un video de 30 segundos. Registro semanal. Cada cierto tiempo aparece un registro semanal en donde te dan recompensas por cada día que entres, éstas incluyen monedas. Calendario mensual. Cada inicio de mes sale un calendario diferente, por cada registro recibes recompensas, éstas incluyen monedas. Tesoro misterioso. Aquí puedes conseguir una cantidad decente de oro, para poder llegar a los hitos tienes que hacer misiones diarias para llenar la barra y llegar a las recompensas. Supervivencia infinita. En la tienda de esta modalidad puedes cajear tus fichas recolectadas, con 250 canjeas 50.000 monedas y con 500 canjeas 100.000. Esta es la forma en la que yo consigo más monedas, para subir de nivel mis plantas. Bueno estas son las formas de conseguir monedas que yo conozco por ahora. Si me he olvidado de mencionar otras maneras de conseguir monedas, por favor háganmelo saber en la caja de comentarios e intentaré hacer un video rápido de ello. Esto fue todo por hoy, recuerda que puedes suscribirte y darle like si te agrada el contenido. Muchas gracias por ver, nos vemos pronto, adiós.